Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Gokber Kildrm y Sem Rearda están dando el primer paso. El famoso actor Gokber Kildrm, uno de los nombres populares en el mundo de la televisión, y su socio de toda la vida, Sem Rearda, se están preparando para dar el siguiente paso. La pareja toma medidas para iniciar el proceso de conocer a sus familias. Este romántico paso llamó la atención tanto de la pareja como de sus fans, y generó gran interés en las redes sociales. Gokber Kildrm y Sem Rearda decidieron llevar su relación más allá y conocer oficialmente a sus familias. Esta decisión se considera un paso importante en términos de mostrar la seriedad de la pareja en su relación y su amor mutuo. El encuentro con las familias fortalecerá aún más la relación de pareja, y será eficaz en sus decisiones de futuro. Gokber Kildrm y Sem Rearda anunciaron sus planes de visitar juntos a sus familias. Este anuncio fue recibido con gran entusiasmo y alegría entre los fanáticos. En las redes sociales, los comentarios y compartidos sobre este romántico paso de la pareja se difundieron rápidamente y alcanzaron una amplia audiencia. El proceso de conocer a las familias de la pareja parece ser un encuentro romántico y una conversación amistosa. Gokber Kildrm y Sem Rearda esperan que sus familias se conozcan y apoyen su relación. Este encuentro supondrá un nuevo comienzo en la relación de pareja, y jugará un papel importante en la planificación de sus pasos futuros. Creo que también tuvieron un pequeño compromiso. Creo que Sem Re y Gokberk están planeando una boda este verano. Nunca pensé que lo apresurarían tanto, pero fue genial. Los dos realmente encajan y harán una hermosa pareja. El proceso de Gokberk y Sem Rearda conociendo a sus familias se ve como el comienzo de una historia romántica a los ojos tanto de la pareja como de sus fans. Las acciones y comentarios en las redes sociales muestran su apoyo a la felicidad de la pareja y sus esperanzas para el futuro. Los fanáticos siguen con entusiasmo este viaje romántico de la pareja y esperan con ansias su felicidad. ¿Tú también estás deseando que llegue esta boda? Comparte tus comentarios conmigo. Adiós.